Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, hoy tenemos aquí a una mujer muy guapa, se llama Isabela Castillo, y ella es protagonista de la serie Grachi, que es de Nicolodeo, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Gracias y bienvenida. Cuéntanos un poquito de este que va a ser tu primer material, tu primer disco es lo que vas a sacar ya. Así es, ya se estrenó mi primer disco finalmente, algo con lo que siempre soñé. Y bueno, pues efectivamente soñar no cuesta nada, porque ahí está, ahí está la prueba. Súper, súper emocionadísima, todavía no me lo puedo creer, y la verdad, está bien padre, está bien padre el disco. Está bonito, más o menos, ¿cuál es el estilo del disco? ¿Cuál fue el criterio que utilizaste para poder tener los temas? Bueno, hay 11 temas musicales, y de los 11 compuse 9, me encanta componer. Ah, eres compositora también, wow. Sí, 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 sí. Pues nada, básicamente me inspiré en cosas que me han pasado, anécdotas que me han contado, así que es un disco muy realista, con letras realistas. Siempre digo que si quieren conocer más a Isabela, no tanto como Grachi, pueden escuchar las letras y pueden oír las melodías que van a conocer un poco más. ¿A qué público te quieres enfocar, Isabela? Porque es muy importante tú, finalmente, como protagonista de esta serie, el público infantil y juvenil, muy chavito, todavía es el público que te sigue. ¿Más o menos a quién te estás enfocando? Bueno, pues en este momento yo lo tengo bien claro, y sé que los fans que me están apoyando son los fans de Grachi, y que ahora son isabeláticos, se los llaman los isabeláticos. Así que no quiero dejar atrás ese público maravilloso que hoy en día, gracias a ellos, puedo tener la oportunidad de tener este disco, ¿me entiendes? Siempre me dicen, Isabela, no, no quieres saltarte para el otro bando del público más grande. Y yo le digo, no, ya el tiempo solo vendrá, yo tengo 18 años, ya tendré tiempo para crecer, para obtener ese público más grande. No obstante, el disco no solamente tiene canciones para los chavos que veían Grachi, que son más pequeños, sino también tiene canciones para los teenagers, para los papás también. Hay un poquito de todo, es un disco de transición. ¿Qué es lo que le quieres decir a ese público a través de tu disco? ¿Qué es lo que le quiero decir a ese público? Pues nada, que esta es mi pasión, que para esto, o sea, nací, amo la música, amo cantar, y espero poder transmitirles ese sentimiento a través de mis canciones. Y bueno, pues que les sirvan de una fuente de inspiración para X. Para siempre. Para la vida. Exacto, para la vida. ¿Qué sigue? ¿Vas a seguir actuando también o quieres meter de lleno ya la cantada? Siempre me preguntan eso y siempre respondo lo mismo. Por ahora, quiero enfocarme 100% en el disco. Claro. Lo quiero hacer bien y ya luego en un futuro, pues ya veremos, ¿no? Si sigo más en la música o si sigo actuando. Definitivamente voy a seguir actuando porque lo amo, pero me pasó en verdaderas cantar, así que me estoy dando un gustito. Pues Isabela, ya está listo entonces el disco, ¿no? Sí, así es. Hace un mes y medio salió, lo pueden comprar digitalmente y también en una tienda de discos. En Samples, en Ticketmaster, no en Mix-Up. En Mix-Up, exactamente. Perfectamente. Pues soñar no cuesta nada. Isabela Castillo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco y felicidades. Qué bueno que consigas tu sueño. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más. No se vayan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!